Los musulmanes de Oriente Medio ponen punto final a un ramadán atípico por las limitaciones dictadas por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, las medidas no han impedido que los contagios hayan aumentado en toda la región, obligando a restringir aún más la celebración del Idalfítel con el que culmina el mes sagrado. El domingo, al alba, los fieles no podrán realizar el tradicional rezo colectivo que marque el final del mes del ayuno. Este acto suele reunir a una gran cantidad de personas en las mezquitas y espacios designados para la oración. En Egipto, con 16.000 contagiados y 707 fallecidos, las autoridades han declarado una semana festiva en todos los sectores y estrictas medidas para evitar reuniones, desplazamientos y viajes. Pero al mismo tiempo han permitido la reapertura de los hoteles que cumplen con las normas sanitarias. Mientras que las autoridades religiosas han pedido que el asaque o limosna que habitualmente se da al final del ramadán se adelantara para ayudar a aquellos más afectados por el parón de la economía. En Irak, el gobierno ha reimpuesto un toque de queda de 24 horas para los días del Idalfítel después de haber relajado las restricciones al movimiento durante el ramadán y haber registrado un aumento de los contagios en un 136%. Asimismo, las autoridades palestinas impusieron un bloqueo total en Cisjordania del 22 al 25 de mayo, coincidiendo con los días festivos de esta celebración como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus. Así lucían a Bluz la víspera del día que marca el fin del ramadán, calles vacías y negocios cerrados. Y esta era la estampa en Hebrón, una ciudad deshabitada donde los controles policiales se intensificaron para limitar la circulación vehicular a las actividades esenciales o de fuerza mayor.